A pesar de que los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala ya culminaron el lunes pasado, el alcalde Víctor Estrada anunció que para el caso de Cuautitlán y Scali, el servicio tardará en regularizarse varios días más, por lo que se espera otro fin de semana o más con escasez de agua. Esta semana ha sido, y lo digo con toda franquicia, complicada para la ciudadanía, sobre todo en algunas colonias. Cuando a principios de la semana se avisó que se terminó, seaba por terminar los trabajos, el tema de terminar los trabajos no significa que al día siguiente esto se obtenga inmediatamente, es un proceso muy lento. Y es un proceso que lleva anunciadamente de semana a semana, en que vuelva a restablecerse nuevamente el nivel de cantidad de delitos por segundo necesario. En la sesión de cabildo de este viernes, Estrada Garibay anunció que se seguirá distribuyendo agua por medio de pipas, aunque aclaró que solo serán gratuitas para quienes tengan su recibo de pago al corriente y en la mano. Yo me instruí a la directora general de la operagua que todas las colonias donde hubieran necesidad de agua se atendieran de manera inmediata. ¿Cuál es la única decisión que les haría? La decisión que les haría es que la gente que ya pagó su agua, que como recibo el mal, tiene la pipa gratis. Mientras no pagaron, no pagaría la pipa o los litros que en este caso se utilizarían. Para gente que igual no pagó su agua y tiene una situación económica complicada, solamente se pagaría el traslado.